El señor José Lajara reportó la desaparición de su hija Leonor Lajara, alias a la China de 17 años, quien salió el pasado lunes de su residencia y hasta la fecha se desconoce el paradero. Para cualquier información sobre el paradero de la joven Leonor Lajara, llamar a su padre José Lajara al teléfono 829-632-4361. NTN, Robinson Polanco.